What's up family? Ah no, no, what's up ¿Qué tal MiniPincherFamily? Hoy día os traemos un vídeo un poco más corto, puede ser por el tema de que tampoco hay mucho que mostrar, pero os quería enseñar más que nada la casa donde nos estamos quedando aquí en Málaga nosotros hemos pillado un Airbnb que la hija se ríe por atrás porque hemos tenido algún inconveniente, a ver, no está mal el Airbnb está muy bonito, ahora os enseño está reformado los dueños, muy buena gente porque nos han pasado guías turísticas, nos han pasado donde podemos ir muy atentos, nos han dejado cosas aquí en el Airbnb, está full full equipo por decirlo y lo único que ahora os voy a mostrar el Airbnb y os vamos a contar por qué nos ha desanimado un poco este esta zona ¿vale? vamos a comenzar por por la entrada obviamente y os voy enseñando y os voy enseñando no es tan grande pero bueno os voy enseñando poco a poco bueno empezamos desde la entrada y bueno eso está bien la verdad porque obviamente el dueño va a tener una llave copia obviamente te da otra a ti y esto obviamente no lo van a poder abrir entonces esto está muy bien por cualquier tipo de seguridad o inseguridad que tengas está genial entonces comenzamos por aquí comenzamos desde la entrada este es de Arnold este es de Arnold obviamente Arnold él es Arnold ok vamos a comenzar pues una tele guay está grandecita puede ser unas 40 pulgadas seguramente la tele la verdad que está muy bien para un Airbnb y la verdad que está muy moderna como podéis ver está recién reformado vale eso es una pequeña un pequeño salón vale donde tiene su sofá y tal que está muy bien está muy cómodo y tiene una pequeña terraza para esos días que hace un poquito de sol para poder salir y estar ahí tomando el sol la verdad que tiene el reje y todo para para cerrarlo todo muy bien una pequeña mesa que se hace plegable que es desplegable Arnold vente y este es el Arnold y su camita y todo el rollo ok luego pasamos por aquí y por aquí tenemos un pasillo muy pequeño que está conectado con todo con el baño vale el baño está muy equipado muy bien todo tiene su ducha eh obviamente aquí el lavabo nos han dejado toallas que eso está muy bien vale un montón de toallas eh el lavabo muy limpio el váter muy limpio hay un botiquín aquí también que está muy bien para el tema de cualquier primeros auxilios y todo el rollo y un cesto de ropa que nos viene genial para poder tirar la ropa para cuando queramos lavar ok luego bueno empezamos como os he enseñado esta parte de aquí bueno y dice el Arnold haciendo su su ritual luego que tenemos la agüita del Arnold y aquí está la cocina creo que está muy bien aunque sea pequeña nos sirve aquí tengo yo esto para moverlo eh estamos cenando vamos a ver estamos cocinando para cenar no se nos pegue eh la cocina está perfectamente equipada vale con todo tenemos cubertería vasos platos ollas sartenes importante lavadora secadora horno funcionando perfectamente un microondas la nevera que está genial porque vamos eh enfría un montón te iba a decir caliente enfría mucho y lo que nos ha gustado es que hay para lavar hay suavizante hay detergente hay jabón lo viene genial punto muy positivo y obviamente no viene con comida claramente porque no no tiene por qué viene con comida y lo hemos salido nosotros todas y esta es la parte que me gusta mucho que es el cuarto que es un poco así más como decirlo más chic vale un cuarto así más 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 bonito más con detalles vemos este detalle aquí que está muy chulo para poner zapatos para guardar cositas abajo vale esto de aquí lo que nos ha gustado es que nos han dejado guías de exploración el jardín botánico restaurantes Explora Málaga un montón de cositas que podemos son guías que nos van a ayudar como turistas vale bueno aquí tenemos nuestras cositas hemos puesto obviamente ya nuestras cosas aquí le hemos colgado y también las cosas del arno obviamente sus arneses y eso la cama está genial muy cómoda está perfecta la verdad nos ha gustado mucho lo que lo que es un poco raro en esta casa o en este piso que es como un ático vale es el tema del techo que es así en bajada vale pero bueno no nos impide nada y la verdad que está muy muy bien pues aquí tenemos un poco un poco de esas cosas también metidas aquí vale pues una cajonea muy grande tenemos un poco de zapatos y el techo vale y aquí eh esto está muy muy bonito porque aquí se puede eh mirar es una no sé cómo decir en mi país le dicen tragaluz vale que es como un lugar donde entra la luz para aprovechar lo máximo que puede desde el cuarto y también se puede abrir la verdad que está muy bien para que entre ahí de fresco y todo el ruido vale y la verdad que todos tienen equipados con aire acondicionado que no viene muy bien porque ya está haciendo un calor de locos en esta ciudad y no quisieron y estaría eso es un poco del todo el room tour de del 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 piso o si ya llegamos lo estudio de que hemos alquilado y ahora viene la parte de porque estamos un poco decepcionados estamos un poco decepcionados porque ah no averiguamos también si este barrio era bueno o no pero 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 todo el mundo puso bueno sabes si la verdad que eh todo casi la media de comentarios eran muy buenos decían que la zona era genial muy turística y tal el dueño es muy bueno entonces es que en realidad estamos en un barrio malo pero a dos calles de uno bueno estamos en un barrio digamos malo que se llama Trinidad eh la verdad que estamos a dos calles y es verdad como muy límite del centro del centro es que a dos calles hay un hotel de lujo claro entonces es como que pero estas dos calles que te metes claro son un poco chumas son sí y ahí ya es como que todo pues bueno no pasa nada al final mientras que nos muestres que lleves algo así de valor o cosas así que digas hostia este ¿sabes? nos fijamos en este pues no va a pasar nada pero lo bueno que ya nos vamos el martes temprano entonces mañana es nuestra última noche que nos vamos a ir a Marbella y y ya el martes no vamos a seguir también ahora sí hemos buscado que el parro es bueno el barrio bueno a ver en teoría también era bueno ya lo que pasa que ahora nos hemos asesorado yo le he preguntado a ello y un muy buen sitio me ha dicho bueno le ha preguntado a una persona para ver que el sitio bueno o malo que nosotros le preguntamos a nuestra conocida aquí que es Natalia la dueña de Jaber y ya la vio pero claro le preguntamos tarde entonces nos dijo hostia no está mal pero bueno claro porque estamos en el límite por eso sí pero al final pues uno no entra en seguridad sí así que nada si tenéis cualquier pregunta decidnos dejadnos en comentarios síguenos bueno suscríbete en nuestras redes que es de MiniArnold y también en la tuya que es la mss-yayza y eso suscríbete dale like y compártelo con todo el mundo que quiere venir a Málaga que es una ciudad hermosa que ya veréis todos los vídeos del blog así que nada adiós adiós